¡Qué pasa gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos un vídeo informativo porque si nos informo yo, chicos, ¿quién leches os va a informar? Soy vuestro informador de confianza del universo de Clash Royale. El tema es que ha habido multitud de baneos en Clash Royale. Lo sé, si os han baneado, te aguantas. ¿Por qué? El tema es que había un bug de la forma en la que se podían conseguir cubos de la suerte y se podían conseguir, digamos, cubos de la suerte ilimitados. Bien, hay gente que ha aprovechado este bug para conseguir mil cubos de la suerte y ha sido baneada y se queja porque dicen que el bug es un problema de Supercell. Evidentemente, estamos todos de acuerdo, el bug es un problema de Supercell. Ahora bien, aprovecharse de un bug en este juego y en cualquier juego al que hayas jugado en tu vida es motivo de baneo. Incluso aparece en los términos de servicio porque te estás aprovechando de un fallo del juego para conseguir un beneficio a tu favor y además de que mucha gente no ha podido hacerlo. Así que la gente que le han baneado por aprovecharse del bug de manera exagerada, pues, amigos míos, sois un poco mamertos para la próxima vez no os aprovechéis de bugs y así no os banearán. Entiendo que ninguno de mis suscriptores habréis hecho eso, pero era importante explicarlo porque es algo que está ahí. Además de eso estoy aquí porque a muchos habrá aparecido en la cuenta este icono de explosión de gemas diarias. Por cada día que entres te van dando gemas. 25, 50, 100, 200, 50 y 500. Y ahora es cuando viene lo que mucha gente me dice, Wizak, a mí no me ha salido este evento. Yo no lo tengo, no lo puedo conseguir y yo os diré, no pasa nada porque se ha dividido en dos grupos de gente para que no esté saturado, digamos, el juego. El primer grupo que se desbloquea el evento el 12 de abril, es decir, el día de hoy, y va a haber un segundo grupo, es decir, que si no te ha aparecido ahora, te aparecerá después, que aparecerá el 19 de abril hasta el 24. ¿Vale? Simplemente tienes que iniciar sesión diariamente durante 5 días para recibir 925 gemas. Eso sí, tienes que ser nivel 6 o superior. Evidentemente, si te acabas de crear una cuenta, no te van a arreglar gemas. Nada más va a aparecerte este iconito de aquí para empezar el evento. Es maravilloso y tienes que iniciar sesión diariamente porque si no, chicos, no funciona. Pero no solo esto, sino que os recomiendo que guardéis de estas gemas 295. Perdón, 225 gemas tienen que ser guardadas de este evento. ¿Por qué? Porque Supercell va a sacar otro evento, que es este que estáis viendo aquí, este eventito, con más gemas, que tengo yo aquí para enseñaros exclusiva. Que va a tener este iconito, que os va a aparecer en el juego, que es como una corona con gemas. Ahora teníamos una gema, ahora es una corona con gemas, para conseguir de manera gratuita este emoticono de aquí, que es el emoticono de la duquesa de las dagas aburrida. Diréis, vale, Wizak, ¿y esto cómo funciona? Pues la verdad que funciona exactamente igual que el anterior. Va a haber como dos grupos de edad. Vamos a poner de momento, chicos, mientras os cuento cosas, una repeticioncilla de TV Royale, ¿no? Para que no nos aburramos. Jugador de Golem con dos evoluciones. No sabía que esto podía existir. Estoy hasta por subir un vídeo de ello. Fíjate lo que te digo del asquito que me da. Pero el tema, tenéis que ser nivel arena 6 o superior y se va a dividir en dos grupos. El primer grupo comienza el 17 de abril y el segundo grupo comenzará el 24 de abril, igual que el anterior. En este caso no tenéis que loguear, sino que tenéis que ganar coronas para recibir recompensas, pero también gastar gemas. Sí, lo habéis escuchado bien. Por eso os digo que os guardéis 225. Es decir, te dan 950 gemas y hacen un evento después en el que si gastas 225 en total, te llevas todas las recompensas. Es decir, paso 1, día 1. Tienes que ganar 5 coronas para conseguir 1000 de oro. Hasta ahí todo bien. Paso 2. Tienes que ganar 15 coronas para conseguir 100 cartas comunas. Hasta ahí todo correcto. Va a ser una carta aleatoria por 100. Paso 3. Ganar 30 coronas y gastar 50 gemas para conseguir 25 cartas raras. Paso 4. Ganar 50 coronas y gastar 75 gemas para conseguir un cofre mágico. En realidad, esto no hace falta días. Lo completas en un día si quieres, jugando como un cerdo desgraciado. Y el paso 5. Ganar 75 coronas y gastar 100 gemas para conseguir la reacción de la duquesa de las dagas aburrida. Es decir, que tenéis que hacer todos estos pasos para conseguir el evento. Y así es como funcionaría. Por eso os digo que si queréis el emote de la duquesa de las dagas, que va a ser bastante exclusivo porque la gente que no juega este evento no lo va a poder conseguir, podéis guardaros estas gemas. De esta manera podréis conseguirlo en un 100%. Así que chicos, mejor informados no os puedo tener. ¿Creéis que debería jugar algún día con mazo de golem? Es que lo estoy viendo y me está dando como un poco hasta de reperus. Voy a ver la partida. O sea, vamos a ver cómo es golem con doble... Yo entiendo que es asqueroso, pero ahora que hay doble evolución pues la gente tiene mucho pie a jugar con estas cosas. Y él juega con bombardero... Claro, casi todos los mazos que llevan bombardero evolucionado llevan... Llevan algo de tanqueo. O bien el gigante o bien el golem. Porque tú tienes el gigante, el bombardeo evolucionado por detrás y revientas. Pero lo veo con dificultad esa. Y van los dos con duquesa de las dagas, ¿eh? A pesar de que es una carta que es bastante... XD. Porque se queda sin básicos y no aporta nada. La llevan dos jugadores del top 100 mundial. O sea que... Bueno, ha defendido, ¿eh? Con el dragón eléctrico a uno de vidas, ¿verdad? Pero ha aguantado. Y los dos con el recolector de elixir. Lo cual también es... No diría que extraño, pero curioso. Lo que pasa es que el... El principito molesta que no veas, ¿eh? A ver cómo se apaña para defender esto. Mirad ahí, ahí. ¡Uh! ¡Qué buen leñador! Lo que pasa es que el mini peca con bombardero evolucionado y el caballero. Mini peca con gigante le está haciendo un hijo de madera, ¿eh? A mi compadre... El del golem. Casi me alegro de que pierda el del golem. Aunque no os diré que me parezca que sea guay el mazo del gigante con mini peca, ¿eh? Me parece un mazo bastante insoportable. Encima de la partida queda aquí. Porque el golem no tira torre. Aquí mi amigo del golem no ha hecho una mala defensa, pero tampoco tira nada. Con lo cual, fide la partida. No creo yo que el golem esté muy fuerte en este meta, ¿eh? Con las evoluciones y tal, el golem muere muy rápido. Así que no lo veo. Una carta muy viable como para jugar. Pero bueno, chicos, vídeo informativo. Es importante subir estos vídeos de vez en cuando para teneros informados de todos los eventos. Porque si no os los explico yo, Supercell últimamente en estas cosas no explica. Y entonces hay no muchos informadores de Clash Royale de estas cosas. Así que espero que lo agradezáis. Con un buen like y utilizando el único y valable maravilloso y especial código Wizzac. Chicos, os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.